muy buenas niñas sean bienvenidos a un nuevo vídeo para ganar chicos y hoy nos encontramos en una partida de word word no ya primer face de beware estamos de idea que me gusta un montón vamos a agarrar esto con aquí rapidito últimamente está jugando mucho esto y lo que sería un momento acá chicos ahora ponerme esto como por la y está bien bien así vamos a ver vamos a ver si podemos ganar esto vamos a empezar comprando este país está bonita tengo ahí tres de oro debería cuánto vale comprarme madera son cuatro dame uno por favor papito 11 11 venga solo un oro un oro venga pero que no vengan rápidamente a romper la cama porque si no me voy a enojar mucho y rompo el ratón no no tampoco lo quiero romper no quiero mucho este mouse para romper lo vamos a ver agarramos por aquí bonito vamos a comprar esto y vamos a tapar nuestra cama de los sueños tapamos aquí aquí vamos a ver si podemos ganar esto y tapando porque voy a ir de una directo a por uno de estos tipos y por ese tipo ya está haciendo puente allá a por el diamante que así bonito y vamos a dar a lo que sería unos cuantos bloques lo bueno de esto que no hace falta tener comida porque eso a veces algo muy fastidioso a ver papito a mi papito tú no ha protegido tu cama ahí vamos qué color será el tipo este no sé el gris creo si el gris a ver papito venga ya seguro ya estás protegiendo tu cama pero esa nota no te va no te va a seguir contra el poder de este niño a ver sólo el poder del charinga te mando a ganar papito vamos a empezar ya se hace un puente aquí bonito hacia arriba vamos ahí vamos a ver 12.000 la guía porque la que la que la que la que la adiós papito de los 10 papitos te lo dije venga adiós tu camita sé que va a aparecer y está entre un rato se fue de la partida no sé si se fue de la partida creo primero primero que el primero que el nombre de cacachi chicos primero que haya nombre de cacachi vamos a ver vamos a comprar más bloquesito bonito tengo esto debería ir por el diamante ya que ese tipo hizo un puente al medio en esta zona si vamos a buscar un poco de diamante aquí y después voy a ir por el mirando ya le va el azul también aquí teníamos tres creo que con esto puedo mejorar la pechera o la agudeza poner agudeza la espada no eso me vendría bien pero antes lo voy a guardar aquí me la voy a jugar hoy por el otro tipo agarramos esto voy a comprar más no sé más lo que por si a la mosca siempre útil tiene muchos bloques chicos vamos a ver vamos rápido este es el azul pues vamos por equipo azul te va a quedar sin huevo no salió diamante aún ponemos esto aquí voy a pasar mucho tiempo mejorando mis cosas ya en la isla voy a ir directa por estos tipos no creo que es una partida rápida y pau 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 de una rompiendo cama de una vamos a ver espero que el tipo no me venga ya de una vamos aquí rapidito vamos aquí vamos aquí a ver papito si mata el tipo de aquí vamos a ver quiero que vayan dejando su line bonito y lo escuché y a dónde va papito a dónde va papito qué pasa qué baja qué pasa bonito qué pasa guapote a ver papito a poner esto aquí no me confío de un pelo para nada yo me caigo mucho y eso lo ven como a usted a veces que yo soy un experto para caerme no eso se llama el jiu-jitsu de la caída venga últimamente se me sale es muy típico a mí yo soy qué color yo soy el rosa o qué color bonito si el rosa chicos vive el color rosa no aunque me gusta el rojo este tipo no estará por aquí escondido no vamos rápido que no me sorprenda adiós tu cama compi segunda cama que rompemos chicos yo buscar ahora el tipo no sé si el tipo está escondido por alguna parte de por aquí pero que no esté escondido seguro subió por aquí seguro subió por aquí 1 2 a 7 sobre el nombre de los aldeanos el tipo no está por aquí chicos el tipo no está por aquí no sé qué hacer con este oro así que lo vamos a guardar por aquí igual que esto y vamos a ir por ahora por los verdes venga de una este uno para chicos uno para el azul creo que lo que ya se fue también de la partida no tenemos tres diamantes más por aquí y tenemos al señor verde vamos por aquí vamos que esto está haciendo últimamente sin parar vamos a ver con victoria se te voy a echar un cuento te voy a echar un cuento mira 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 y no se da de cuenta vamos ahí qué pasa compi pero es que este tipo vamos a ver si lo puedo matar porque tiene protección adiós segundo que no tercero tercero de que haya nombre de cacachi chicos tercero de que haya nombre de cacachi venga necesito bloque últimamente muchos bloque aquí no tiene nada vamos a volar los diamantes ticos por aquí el oro por aquí me llevó a esto para comprar lo que sería más bloque citó y eso sin comprarme casi nada no esto sería de mara esto por aquí así me va a comprar lo que serían como se llamaría estas cosas o está aquí esto chico esto tengo una con esto creo que me va a estar con una y vamos ahora por el amarillo el amarillo tiene cama venga solo quedamos mi color el rosa el precioso rosa el bonito rosa el el blanco y el amarillo así que segundo que va a quedar el nombre de cacachi es el amarillo chico a ver papi papito no sabía el yucsus de la caída no tardaba en llegar vale no vale a ver ya primer yucsus que hacemos lo bueno que tengo estas cosas aquí bonita y rápido vamos a hacer lo que sería ponemos uno por aquí esto por aquí y bien justo tenemos esto para que agarramos esto para aquí rápido papitos que suelta que tengo esto no compramos esta espada lo vamos a poner full iron perfecto vamos más guapo para algo sirve yo uso la caída al menos no a ver una compra no tipo vale pensé que me este tipo que quería robar y va a comprar una sesaya bonita por aquí lo que sería así y más bloque vale estamos más guapo todavía como hacemos esto a ver el equipo amarillo está por allá allá está el blanco voy a hacer bonito puente aquí voy a esta isla la muestra y esto todo sin chetame casi nada no vamos 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 creo que no pensé que haya muerto uno de los dos pero no papitos estos equipos topa estos papitos son rudos no vamos a ver que siempre los últimos son los más pro bueno eso es lo que yo digo no 4 diamantes mira ahí se tiene puente al medio así que vamos a hacer lo siguiente nos vamos a ir por aquí por el medio no veis por esmeralda paso de la esmeralda chicos paso de eso muy directo vamos a hacer lo que sería por aquí así me pongo los bloques por aquí así bonito y venga papito blanco vale se acaba de quedar sin cama está de no sé quién ok el blanco no sabe que su cama va a petar el blanco no sabe que su camita no va a petar se va a estar la noche a poco hoy no duerme por el culpa de este niño no rompe por aquí y mira mira ya viene sido de cuenta si yo iba a azul iron full diamante o qué lástima papito qué lástima papito vamos que ahora te voy a matar vamos si no me mata antes primero era mí vamos ahí vamos ahí vamos que voy ahora y el tipo va muy bien ahora aquí ahora ya dije segunda vez que pasa el uso de la caída dije me volví a callar chicos el amarillo ha pillado mira lo mira lo que ahí vale que pasa guapo que pasan señor balbo a ver chico tengo diamante no sé si jugármela verdaderamente no sé si jugármela no sé si jugármela vamos a ir a esto es una partida ganada rápidamente y fácil no lo creo que partida más fácil chinchetarme ni nada no una partida tan fácil como esta chico creo que nunca detenido en toda mi vida y y crack y ya todo en serio me llamo hack nook en serio y en serio me llamo hacker lol este tipo sabe que este ninja es un en serio que me llame en hacker así chicos en serio me sorprende porque quiere decir que soy muy pro muy guapo y este ninja no tiene piedad así que bueno chicos no olviden que si le gustó ven dejarme su like compartirlo con todos sus amigos para que esta familia niña crezca mucho más no fue la verdad para todos ustedes chicos los quiero y estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor cuando saben quién soy voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor